Lamentable noticia, un nuevo escándalo sacude a la realeza española, quédate hasta el final del vídeo para que no te pierdas ningún detalle. Un saludo a todos mis queridos seguidores de Telefarandula, bienvenidos nuevamente. Si estás de visita por primera vez en el canal, la invitación es para que te suscribas, active la campanita, compartas este vídeo y nos sigas acompañando. La infanta Cristina, hija del rey emérito de España Juan Carlos y su marido Iñaki Undargari, han decidido de común acuerdo interrumpir su relación matrimonial. Según aseguran ambos en un comunicado remitido este lunes en el que subrayan que el compromiso con sus cuatro hijos permanece intacto. De común acuerdo hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Casados el 4 de octubre de 1997 en la ciudad de Barcelona, no dan más detalles sobre los términos de la separación, propiciada por las fotografías publicadas el pasado miércoles en las que se ve a Urdangarin paseando de la mano de Anioa Armentía, compañera de trabajo en un bufete de Victoria y madre de dos hijos. Las imágenes fueron difundidas por la revista española Lecturas después de que se tomaran el pasado 11 de enero en una playa cerca de Vidar, Francia, donde la familia Urdangarin tiene una residencia de verano. Al día siguiente de la publicación, Urdangarin de 54 años hizo unas declaraciones a los medios en los que confirmaba la crisis matrimonial. Las cosas pasan y lo vamos a gestionar de la mejor manera posible. Es una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y juntos, como siempre hemos hecho, según dijo. Desde que se conocieron las fotografías de Urdangarin con Armentía, la infanta Cristina de España, hermana del rey Felipe VI, no ha hecho ninguna aparición pública. Fuentes cercanas de la infanta Cristina aseguran que la hermana del rey Felipe VI se siente humillada y muy enfurecida a cuenta de semejante infidelidad, de la que se desconoce si tenía constancia o no. Déjanos saber tu comentario acerca de este nuevo escándalo que sacude la realeza española tras la separación de la infanta Cristina de su esposo. Recuerda dar un like, compartir este vídeo y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.